Producciones El Pollo presenta... Él es tomate y ella es zanahoria, tomate y zanahoria, zanahoria y tomate. Ella es zanahoria y él es un tomate, zanahoria y tomate, tomate y zanahoria. Tomate y zanahoria. ¡Nieveando! ¡Está nieveando, está nieveando, está nieveando! ¡Eh zanahoria, está nieveando! ¿Zanahoria? Eh, ¿dónde está zanahoria? ¡Socorro, soy una nariz!